La Semana Santa en Zamora comienza el jueves anterior a Domingo de Ramos. Al otro lado del Duero, el Nazareno de Sanfrontis cruza el río para llegar a la Catedral, donde esperará hasta el martes. La Hermandad del Espíritu Santo, el Viernes de Dolores, se adentra en el recinto amurallado. El incienso, las tinieblas y el cruz fidelis inundan las estrechas rugas del casco antiguo. El sábado es un momento de recordar en el cementerio a todos los que hicieron posible esta celebración, sirviendo como preámbulo a los días grandes. Los niños son protagonistas del Domingo de Ramos. La borriquita recorre las principales calles de la ciudad, delitando a los más pequeños. Es lunes santo, y desde el barrio de San Lázaro sale la Hermandad de Jesús y su tercera caída. Y ya, en la Plaza Mayor, tiene un recuerdo por todos los hermanos fallecidos. Es la medianoche. Zamora retrocede en el tiempo, con la hermandad de la Buena Muerte. El silencio y los cánticos del coro sobrecogen a propios extraños. La Plaza de Santo Lucía acoge el impresionante Jerusalén. El martes santo devuelve al Nazareno de San Frontis a su barrio, esta vez acompañado de su madre, la Virgen de la Esperanza. Ambos cruzan el río para despedirse ya en el barrio de Cabañales. Esa misma noche, la Hermandad de las Siete Palabras recorrerá las angostas calles de los barrios más céntricos, con un silencio, solo roto por estruendos de siete tambores que anuncian las siete palabras. El miércoles santo, Zamora Calla, en la cofradía del silencio, procesiona al impresionante Cristo de las Injurias, invitando al silencio a toda la ciudad. La Plaza de la Catedral es testigo del juramento. A las doce de la noche, a orillas del Duer, en el barrio de Olivares, la Hermandad de Penitencia, más conocida como las Capas Pardas, estremece a los turistas, que ya va rota en la ciudad del Románico. De regreso, y en la Plaza de San Claudio de Olivares, se interpretará el miserere al distante. El jueves santo amanece con la esperanza cruzando el puente de piedra, para regresar a su casa, la Catedral. La subida por la verdad, congreja a multitud de espectadores. La tarde es morada. La cofradía de la Veracruz, con sus once pasos, representan los últimos momentos de Jesús, antes de morir en la cruz, haciendo esta acción en la Catedral. La cofradía es una de las más antiguas de España. Y en la noche, nuevamente el silencio. La hermandad de Jesús yacente vuelve a sobrecoger, culminando su procesión con el internacionalmente conocido Miserere, todo esto en la Plaza del Viento. En la madrugada del jueves santo, al viernes santo, Zamora nos duerme. Son las cinco de la mañana, y el cinco de copas se levanta en el interior del Templo de San Juan, para dar comienzo a la procesión de Jesús Nazareno, que llegará hasta las tres cuces, para extracer estación y reverencia a la Virgen de la Soledad, regresando al mediodía, después de dar la vuelta en la Plaza Mayor. ¡Gracias! 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 La tarde del sepelio de Cristo se viste de tercer pelo negro. La completa escenografía de la real cofradía del santo Intierro hace estación en la catedral, recorriendo las calles y las rúas más antiguas de toda la ciudad. ¡Gracias! ¡Gracias! Y por la noche, nuestra Madre de las Angustias es la protagonista. Numerosos hombres y mujeres acompañan a nuestra Madre, en el rezo de la salve, en la Plaza Mayor. El sábado santo, las mujeres de Jesús Nazareno escoltan a la Virgen de la Soledad, para darle consuelo, cuando está todo casi acabado. Y finalmente Jesús resucita en el barrio de la Orna. Su madre sala su encuentro, el cual se produce en la Plaza Mayor, poniendo colofón a los diez días más importantes e intensos de la ciudad del drama, Zamora. Esta es su Semana Santa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!